con la información esta noche y es que el día de San Judas Tadeo es una de las celebraciones más importantes de los feligreses católicos, considerado el patrono de las causas imposibles. Cada 28 de octubre la feligresía católica dedica este día a San Judas Tadeo, conocido por ser el intercesor de las causas imposibles. Sus devotos visitan el Templo de la Merced, ubicado en la zona 1 capitalina, hasta donde llegan para agradecer los favores concedidos durante el año. Desde la medianoche se puede observar a algunos fieles que llevan serenata, otras personas llevan arreglos florales y otras se ven entregando recuerdos, algo que caracteriza al agradecer el favor compartido, compartiendo algo con los demás. Los cuadros que tenemos en toda la iglesia, tenemos a los 12 apóstoles, pero se les dio un lugar en especial que se venera al ingreso de la nave lateral. La devoción a San Judas Tadeo se hace fuerte aquí los días miércoles, o sea, ahorita lo que estamos viviendo el 28 de octubre, que es el día de San Judas Tadeo y de San Simón, lo vemos reflejado miércoles a miércoles aquí en la Merced. Todos los miércoles del año las personas, tal vez en menor escala que la que tenemos ahorita, pues vienen a dejar sus recuerdos, sus flores. Otra de las ofrendas que son parte de la celebración son los alimentos que son entregados a un costado de la iglesia, donde familias llegan a compartir con los presentes durante todo el día. Bueno, venimos a regalar toda la comida, no a regalar, sino una bendición para todos, y quisiéramos también por todo lo que San Judas Tadeo nos ha ayudado en este año y en los años que vienen también. Esta es una promesa que ustedes le hicieron a San Judas Tadeo. Esta es una promesa que nosotros les hemos hecho a San Judas Tadeo todos los años. El cortejo alegórico de San Judas Tadeo sale un domingo previo al día principal. Debido a que este día es muy visitado, los cohetillos y las bombas no dejan de sonar durante todo el día. Una celebración que es de las más grandes de Guatemala.